Ok, ok compañero, lo entiendo. La televisión va genial, la calidad de video y de imagen que tiene son perfectas. No obstante, eso no nos sirve de nada sin un buen sistema sonoro, y lamentablemente muchas de las series actuales no cuentan con un buen sistema de audio. Y es por eso que te presentaré a las 10 mejores barras de sonido, con un audio inmersivo y un precio alucinante. Empezamos ahora. ¡Suscríbete! Ok compañero, empecemos el top con el JB LeVar 2.0, y empezamos hablando del diseño de esta Sunbird. En este caso es compacte y bajo perfil, por lo que se podría decir que sea diseñada para adaptarse sin esfuerzo a tu vida y frente a tu televisor. De hecho, para montarla tan solo tendrás que conectarlo, encenderla y listo. Resaltar también que está hecha de plástico, es ligera de solo 617 gramos y tiene 85 centímetros de largo. Además, hazte uso de un mando de distancia a pilas. Pero eso no es todo, sino que también destaca en el rendimiento, ya que este me ha sorprendido gratamente al tener la capacidad de conectarse a un smartphone o tableta por medio de Bluetooth integrado. Además, es compatible con los audio players, laptops, móviles y con la televisión, obviamente. Y por si no fuera suficiente, el procesamiento es de tipo estéreo y es capaz de captar cada uno de los detalles con la mayor previsión posible. Pero eso no es todo, y es que nos toca hablar del elefante en la sala o la calidad de sonido. Pues bien, JBL Bar ha incorporado un sistema Dolby Digital, el cual ofrece una experiencia cinematográfica en casa. Mientras que los graves profundos nos sumergen en cada palabra y acto de nuestras series y películas favoritas. Recuerda, enlace en la descripción para comprarlo a mejor precio en Amazon España y Amazon Internacional. Suscríbete ahora. Pues bien, compañero, vayamos al número 2 con la Polk Audio Command Bar con Alexa integrada. ¿Qué? ¿Alexia integrada? Bueno, hablaremos de esto un poquito más adelante. Ahora veamos la calidad de sonido. Y esta es genial, y no sucede parte de magia, sino que incluye un sistema Command Bar, el cual tiene dos altavoces con dos canales al interior, con drivers separados para altos y rango medio. Además, dispone de dos amplificadores de clase E de 80W, por lo que la potencia de sonido estará asegurada. Y es gracias a esto que el sonido ofrecido nos da una experiencia verdaderamente inmersiva. Pero vayamos al siguiente punto, y este es el rendimiento. Pues bien, este es bastante bueno, ya que cuenta con entradas instaladas HDMI, dispone de entrada óptica con puerto USB e incorpora conexión Bluetooth 5.0, por lo que lo podrás emparejar a tu teléfono y utilizar la Command Bar como un altavoz gigante. Además, gracias a que tiene Alexa integrada, lo podrás dar con manos por vos e utilizarlo de la manera más inteligente posible. Pero ahora vayamos con el tema del diseño, y tenemos que decir que es bastante elegante, con una anchura suficientemente larga para la mayoría de las televisiones, a la vez que tiene un ancho comedido, por lo que resultará bastante discreto. Resaltar que la construcción es excelente para el precio que tiene, ya que está fabricado en plástico de color negromate, plástico bastante bueno y rodeados por tela, lo que le da un aspecto un poquito más similar a la Alexa de Amazon. Enlace de compra para Amazon España y Amazon Internacional en la descripción de este video. Pues muy bien, ahora vayamos al número 3, con el Sony HT-RT-T3, definitivamente uno de calidad altísima. Y es por eso que empezaremos con el rendimiento y las prestaciones. Pues bien, nos encontramos con que la función de subwoofer te brindará una mayor nitidez en los sonidos. Tampoco podríamos dejar de lado su excelente potencia bruta de 600W, lo que sin duda ha demostrado que es una barra de sonido muy potente, con un precio adecuado a sus prestaciones. Pero eso no es todo, sino que la calidad de sonido tampoco decepciona, ya que es un apartado en el que Sony destaca por su brillo, nitidez y transparencia que te harán bribar de emoción. Por otro lado, la tecnología NFC facilita la reproducción del sonido, lo que se complementa con su conectividad de Bluetooth 5.0. Pero la verdadera joya de la corona es la función Surround Sound, con sonido inmersivo e increíble. Clica aquí y descubra el mejor equipo de sonido de todo el mercado. Pero ahora es el turno del diseño, y tenemos que decir que es un elemento que aporta belleza y elegancia dentro del ambiente. Aunque posee buena respuesta de audio y con amplio rango de frecuencia, siempre es importante conservar la belleza y estética de los espacios en tu hogar. Por eso, sofisticado y sencillo diseño encajan en cualquier hogar. Hey amigo, espera, espera, ¿dónde vas? No olvides que atras al final de este video, ya que al final te hablaré acerca de una barra de sonido que es la mejor en calidad-precio y también es la más barata. Si quieres cubrirla, quédate hasta el final. Pues muy bien compañero, ahora vayamos al número 4 con el Samsung K950 Soundbar. Empezaremos hablando acerca del diseño. A primera vista, los compactos pero robustos traseros y el enorme subwoofer del K950T se presentan sencillos y elegantes. Pero nos ha sorprendido la introducción de la tela KeyBadrat, que cubre a todos los altavoces. Resalda también que las esquinas se inclinan hasta en 45 grados, lo que no solo hace que la barra de sonidos se vea más atractiva, sino que también refleja la inclusión de dos nuevos altavoces envolventes e izquierda y la derecha, lo cual te resulta en un sonido muchísimo más envolvente. Pero ahora vayamos con el apartado de rendimiento. Pues bien, aquí no nos ha decepcionado en absoluto. Y en su interior aloja dos entradas HDMI, admite 4K a 60fps, tiene un alto rango dinámico, mientras que la salida HDMI también funciona bastante bien. Por otro lado, es capaz de codificar DOBI, ELMOS y DSTX, ofreciendo formatos de audio bastante buenos, principalmente por los 9 canales totalmente inmersivos con los que este altavoz cuenta. Pero, ¿qué podemos decir acerca de la madre del cordero o, bien dicho, la calidad de sonido? Pues nos ha encantado que pueda alcanzar altos sonidos bastante sin siquiera una pizca de traqueteo, distorsión o confusión de cualquiera de sus muchos controladores. Resalta también que el rango medio de UDO no alcanza ponedios tan altas, pero lo compensa con una gran definición y calidad de audio. Además, el subwoofer ofrece retumbos enormemente profundos para el tamaño de este pequeño aparato. Recuerda, enlace en la descripción para Amazon España y Amazon Internacional. ¿Qué es el subwoofer? Pues bien, compañero, ahora vayamos al número 5 con la voz C-BAR500, y empezaremos hablando un poco acerca de la calidad del sonido. Claro, ¿por qué no? Pues bien, la Sunbar500 se destaca para aclarar los diálogos y producir unos graves impresionantes pero en una unidad tan pequeña y sin subwoofer, especialmente cuando se trata de música. Además, esta barra de sonido ofrece un sonido amplio, a pesar de su tamaño reducido, pero que su tamaño no te engañe, ya que a pesar de ser extremadamente pequeño, llega a los 90 decibelios y ofrece graves impresionantes. Pero ojo que eso no es todo, ya que en el rendimiento tampoco nos quedamos atrás y nos supongo que una entrada HDMI, y en caso de esto no funcione, también podrás utilizar la entrada de audio digital óptica. Resaltar que, como pequeña pega, solo podrás conectarlo a un asistente de voz virtual, pero lo podrás cambiar fácilmente mediante la aplicación de Voce Music. Aunque, aquí no acaba todo, sino que en el diseño también destaca bastante. Lo primero que esto note es lo bastante delgado que es, ya que mide tan solo 800 centímetros de largo y el grosor es menor a 2 pulgadas, lo que se complementa con un peso de tan solo 3 kilogramos. Enlace de compra en la descripción de este mismo video. Pues bien compañero, ahora vamos con el número 6, con el Amazon Echo Studio. No, no se trata de una barra de sonido, sino de un parlante inteligente, y es mejor que muchas soundbars. ¿Por qué? Pues por ejemplo, veamos el rendimiento de las funciones. Aquí nos encontramos que, para el escucha de nuestras instrucciones, se han incluido 7 micrófonos repartidos en la parte superior del altavoz, y con los cuales podemos dar instrucciones al extra, como por ejemplo, sonido ambiente fuerte, música, y todo incluso fuera de la habitación en la que se encuentra. Da click aquí y descubre mi selección de gadgets de AliExpress. Pero ahora vayamos con el tema del diseño, y nos encontramos que con una altura de 20 centímetros, y casi lo mismo de diámetro, nos encontramos con un parlante de construcción fuerte y consistente. Por otro lado, el Amazon Echo Studio, disfruta de una apariencia elegante y ideal para la medida de los hogares, ya que está recubierto de una tela de bastante alta calidad. Pero eso no es todo, y es que la calidad de sonido tampoco se queda atrás, ya que considerando el precio que tiene, es simplemente perfecta. Además, es un equipo Dolby Elmos y compatible con música HD, pero lo que si quieres es un dispositivo inteligente, moderno, y con una calidad de sonido mejor que de muchas soundbars, debieras de comprar el Amazon Echo Studio, con el enlace a Amazon, obviamente, de la descripción de este video. Bueno compañero, vayamos al número 7 con el LG SJ4R 4.1, este es una muy buena barra de sonido, y empezaremos a hablar un poco acerca de su increíble diseño. Pues bien, es bastante bonito, sin ningún tipo de distinción, y se me tiene siempre muy discreto, por lo que encajará perfectamente en cualquier espacio de tu hogar. Es de color negro y tiene forma plana, con una curvatura que une a la parte superior, delantera e inferior. Resaltar también que este dispositivo LG me ha 89 centímetros de largo, y pesa tan solo 2.4 kilogramos. Pero eso no es todo, sino que su rendimiento también es bastante bueno, ya que se acaba hecho con una entrada óptica, un puerto HDMI, un puerto USB y Bluetooth 4.1, y es gracias a esta última función que le podrás sacar todo el partido a tu teléfono inteligente, utilizándolo para activar la música con él, y que suene la barra de sonido, como si se acertara de un parlante más. Sin embargo, lo más importante no es eso, sino que es la calidad sonora. Aquí nos encontramos con una potencia total de 420 watts, de los cuales 180 corresponden al subwoofer, por lo que los graves irán más que sobrados. Y tiene la función ASC, función que ecualiza automáticamente la barra de sonido, porque los diálogos escucharon bastante bien. Si quieres estar al lado de las mejores ofertas y los mejores productos de internet, suscríbete a este canal ahora mismo. Pues bien compañero, continuamos con la competencia directa del Qi, con la Sony HTX 8500, y empecemos hablando, como no, del diseño de esta increíble Soundbar. Pues aquí tenemos una calidad verdaderamente buena, principalmente gracias al sonido vertical de Sony, el cual trabajando con Dolby Edmos y la función DTX, crea un sonido envolvente, que permite que las películas en Dolby Edmos, se reproduzcan con graves, medios y agudos de gran calidad. Por otro lado, nos encontramos con un subwoofer interno, el cual si bien es modesto, cual aumenta los graves de manera sorprendente, para el tamaño y precio que tiene. Pero eso no es todo compañeros, ningún rendimiento también es bastante bueno, y nos tomamos con una gran potencia bruta, de más de 128 watts. No obstante, no todo es solo heredosa, ya que no disponemos de una conexión Wi-Fi inteligente, ni un menú en pantalla. Sin embargo, Sony ha decidido complementar esto con dos drivers para medios de agudos, al igual que dos woofers. Además, no necesitará de cables, por eso incorpora Bluetooth 5.0, al igual que un mando a distancia. Bastante bien, ¿verdad? Pero, Elias, al final todo entra por los ojos, así que ¿qué tal está hecho su diseño? Pues bien, básicamente una elegante barra de sonido inteligente, hecha para encajar en casi cualquier lugar del hogar. Resaltar también que esta barra se comunica a través de luces LED, que señalan las fuertes Dolmy, Edmos y DTX, así como las entradas elegidas. Además, la barra se maneja con un mando a distancia, aunque también puede ser de su teléfono móvil, y es gracias a esta simplicidad, que esta soundbar es súper fácil de manejar, ideal para un principiante. Enlace en la descripción de este video para Amazon España, y Amazon Internacional. Pues bien, compañero, ahora vayamos al número 9 con el Samsung HW-T450, y empezaremos hablando, como no, de rendimiento. Aquí, lo que más me ha gustado de este aparato es el kit inalámbrico, gracias al cual podremos crear un ambiente con sonido envolvente, da click aquí y descubre los mejores altavoces inteligentes de todo el mundo, sin necesidad de usar cables. Además, es gracias a esta función, que lo podremos ubicar en prácticamente cualquier lugar de nuestro hogar, y el software incluido está hecho al 100% de manera, pero que tiene un estilo clásico y muy elegante. Pero eso no es todo, sino que la calidad sonora también es muy buena, ya que señalamos que una de sus mejores funciones es que analiza las fuentes de sonido para optimizar la pista audio según el tipo de contenido. Esto quiere decir, que la soundbar utilizará una diferente configuración, según estamos viendo un encuentro deportivo, ruidoso, o una película dramática y tranquila, y toda manera automática. Muy interesante, al menos para mí. Pero tampoco podríamos dejar de lado el diseño, y el diseño de esta barra Samsung es bastante bueno, ya que es pequeño y discreto. Con solo 80mm de largo, va a pasar bastante desapercibida delante de cualquier televisión. Igualmente, comentar que tiene el frontal como la parte superior forradas de tela, por lo que es muchísimo más elegante de lo que parece a primera vista. Una barra con una calidad-precio casi inigualable, que siento deberías de comprar. Pues bien compañero, continuamos con la Sony HT-SF-150, la más barata de toda esta lista, con un precio de tan solo 180 dólares. Créeme que yo jamás te mentiría. Y empezamos hablando un poco del diseño, el cual es bastante grueso, algo que no solo es más adecuado de cara al sonido, sino que también quedará mejor con las televisiones más grandes. Hemos de resaltar también que la instalación es muy sencilla e intuitiva de utilizar. Además, el mando del Sony resulta cómodo al sujetarlo con la mano, y todos los botones son fácilmente accesibles, por lo que utilizarlo es una tarea bastante fácil. Pero eso no es todo, sino que la calidad del sonido tampoco se queda atrás, ya que vemos que, si bien el altavoz no es el más potente del mercado, se ofrece un sonido decente y genera una tonalidad cálida sorprendentemente buena para el rango de precio en el que se encuentra. Además, los graves siempre han sido bastante buenos. Por otro lado, los sonidos más bajos tampoco se quedan atrás, puesto que son nítidos y bastante claros. Resaltar también que los diálogos son fáciles de entender y no suenan demasiado ásperos, pero tampoco estridentes, algo que cualquier amante de la música comprenderá y entenderá. Pero, vayamos a lo más importante desde un punto de vista estético, lo cual es el diseño. Pero vayamos al punto de vista, pero vayamos al punto más importante desde el punto de vista técnico, el rendimiento. Pues bien, aquí nos topamos con que esta barra de sonido incorpora el Dolby Digital e incluye conectividad Bluetooth 4.2. Y es gracias a esta conexión alámbrica que podrás emparejar esta barra de sonido con tu televisor y otros dispositivos inteligentes. En general, una software bastante económica, barata y que deberías de comprar con los enlaces de la descripción a Amazon España y Amazon Internacional. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Recuerda que por acá te dejo una lista de reproducción en la cual te hablo acerca de los mejores productos de todo AliExpress. Mientras tanto, por acá te dejo el botón de suscripción para que te suscribas a este canal y jamás te pierdas de uno de nuestros increíbles videos. Sin más que decir, esto fue todo por hoy y conmigo será hasta la siguiente ocasión. ¡Gracias!